Francia Márquez recibió medalla WEB Du Bois en la Universidad de Harvard. Reconocimiento generó polémica. El galardón reconoce el compromiso de la vicepresidenta con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de las comunidades afrodescendientes y la protección del medio ambiente. La vicepresidente y ministra de Igualdad de la patriarquía Francia Márquez Mina fue ganador donada con la prestigiosa medalla WEB Du Bois el martes 1 de octubre en la Universidad de Harvard. La ceremonia realizada en el Teatro Sanders de Cambridge, Massachusetts reconoció la trayectoria de la lideresa como defensora de los derechos humanos y medioambientales, así como su labor en la lucha por la igualdad de las comunidades afrodescendientes. Este honor la convierte en la primera colombiana a recibir dicha distinción, en un contexto en el que Colombia es uno de los países con mayor población afrodescendiente fuera del continente africano. La medalla lleva el nombre de WEB Du Bois. Fue uno de los más grandes intelectuales afroamericanos del siglo XX, conocido por su trabajo como sociólogo, historiador y activista por los derechos civiles. Nacido en Massachusetts y primer afroamericano en obtener el doctorado en Harvard, es considerado uno de los cofundadores de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color , y líder del movimiento Niágana, que aboga por la igualdad de derechos en Estados Unidos. De esta manera, la distinción que lleva su nombre representa un reconocimiento significativo de los esfuerzos continuos en la búsqueda de justicia racial y el respeto por la dignidad de todas las personas. La medalla WEB Du Bois es el máximo reconocimiento otorgado por el Centro Hutchins de Investigación Africana y Afroamericana de Harvard, y se atribuye a figuras de gran relevancia que realizaron contribuciones significativas a la cultura y sociedad afrodescendiente. El galardón que comenzó a entregarse en 2000 fue recibido por figuras emblemáticas como Maya Angelou, Oprah Winfrey y John L. Lewis, entre otros los cuales destacan la importancia de esta distinción en el ámbito cultural y social afroamericano. Francia Márquez, reconocida por su papel activo en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afrodescendientes de Colombia, forjó una trayectoria que combina el activismo social con el liderazgo político. En el comunicado oficial del Centro Hutchins, se la describe como vicepresidenta en Colombia, activista de derechos humanos y medio ambiente y abogada, al destacar su enfoque multidimensional en la defensa de los derechos de los más imaginados. En su discurso de aceptación, Márquez hizo hincapié en la importancia de la igualdad y el respeto a la diversidad cultural. Este premio no es solo un reconocimiento personal, sino un homenaje a las comunidades afrodescendientes de Colombia y a todas las luchas históricas que aún siguen vigentes. Es un llamado a no dejar de luchar por la justicia y la dignidad de nuestros pueblos, expresó la vicepresidenta, visiblemente emocionada. No obstante, este reconocimiento se produce en un contexto en el que la administración del presidente Gustavo Petro dijo mostrar un gran interés por la equidad racial y la inclusión de grupos que han sido históricamente marginados, pero este interés se vio empañado por las críticas dirigidas hacia la vicepresidenta, que, al liderar el Ministerio de la Guardia, enfrenta cuestionamientos por la baja ejecución del presupuesto y la valda de apoyo desde la cartera hacia todas las comunidades. Más allá del acto ceremonial, la visita de Márquez a Harvard también incluyó una serie de actividades académicas y encuentros clave. Según el comunicado de la vicepresidencia, la visita de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Equidad racial, Elena Márquez Mina, hace parte de un intercambio educativo, cultural y científico que permitió no solo el reconocimiento sino la oportunidad de compartir perspectivas y experiencias con la comunidad académica de gran prestigio. Además, la lideresa sostuvo una reunión con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, y con los demás homenajeados. Entre los otros distinguidos leonardonados que recibieron la medalla, en esta ocasión se encuentra Levar Burton, conocido actor y defensor de la educación, Kimberly Grisau, académica reconocida por desarrollar el concepto de interseccionalidad, y Spike Lee, célebre cineasta y crítico de las desigualdades raciales. Cada uno de los galardonados aportó significativamente al avance de la cultura en los derechos afrodescendientes desde sus respectivos campos. Al hacer de esta ceremonia un espacio de celebración de la diversidad de talentos y luchas en pro de la equidad.